Hoy en Positivamente vamos a hablar acerca de 8 adicciones que muy probablemente tengas y no te hayas dado cuenta y cómo puedes deshacerte de ellas para vivir más plenamente, más feliz. Número 1, y creo que nos sucede a todos en alguna parte de nuestras vidas, quejarnos. Hay gente que se la pasa quejándose todo el tiempo y puede parecer inofensivo, pero la verdad, la gente que se queja todo el tiempo fija su atención en cosas negativas. Esto además de no arreglar absolutamente nada, gasta energía y sí que puede ahuyentar a personas positivas de tu vida que te pueden ayudar en muchas cuestiones. La verdad, a nadie nos gusta estar al lado de alguien que se está quejando todo el tiempo. Piénsalo la próxima vez, porque nosotros sabemos perfectamente cuando estamos teniendo pensamientos negativos y tendemos a quejarnos. La próxima vez que te sorprendas, trata de cambiarte el chip y cambia tus pensamientos a positivo. Número 2, y creo que también nos pasa mucho, las comparaciones. Hay personas que nos la pasamos comparándonos con otros y tampoco tiene sentido. Una persona que todo el tiempo se está comparando con alguien más, tarde o temprano, eso lo lleva a la insatisfacción, a un estado constante de insatisfacción. Deja de compararte con otras personas. La próxima vez que te sorprendas a ti mismo, a ti misma, comparándote con alguien más, cambia esa sensación, ese sentimiento por agradecimiento. No tiene sentido compararte con absolutamente nadie más. Tú eres único, única e irrepetible y hay mucho que agradecer en ello. Número 3, la procrastinación. Pero, ¿qué es la procrastinación? No es otra cosa más que ir postergando las cosas e ir dejando las cosas para después. Te sorprendería saber que el 99% de las personas que no llegan, que no alcanzan sus objetivos, es porque nunca empiezan en primer lugar. Van dejando las cosas para después, y después, y después, total, que nunca hacen nada. Pero, ¿cómo vencer la procrastinación? Muy fácil, aplica la regla de los 5 minutos. Elige esa tarea a la que le has estado dando largas y dedícale 5 minutos. Te sorprenderás que vas a agarrar la carrera, vas a agarrar el hilo y vas a terminarla. Cuando menos lo esperes, ya estará lista. El asunto es empezarla y dedicarle 5 minutos, y te vas a sorprender terminándola. Número 4, la adicción a tu celular. Una de las más peligrosas y de las más populares hoy día. Te sorprendería saber la cantidad de cosas que dejas de hacer por hacer absolutamente nada, perdiendo tiempo en tu celular. Una hora antes de acostarte, apaga el celular por completo, y al amanecer, cuando te despiertes, después de una hora, no toques tu celular. Te vas a sorprender la cantidad de cambios que vas a ver en tu salud y en tu productividad. Número 5, la zona de confort. Y es aquí donde los sueños mueren. Muchas personas dejan de intentar cosas, tienen miedo a salir de su zona de confort porque tienen pavor a fallar, tienen pavor a que las cosas les salgan mal. El día que tú comprendas que los errores se transforman en maestros, vas a salir de la zona de confort y entonces comprenderás que los riesgos son parte de la vida y que tienes que aprender de ellos. Sí, aunque no lo creas, fallar es lo mejor que te puede pasar. Número 6, tratar de hacer varias cosas al mismo tiempo. Le llaman ahora los chavos multitasking. Medio concentrarte en una cosa te va a dar medios resultados. Ni más ni menos. Lo que sea que estés haciendo, enfócate al 100% y no te distraigas ni trates de hacer otras cosas al mismo tiempo y vas a ver qué resultados. Número 7, renunciar. La única forma de garantizar el fracaso es renunciando. Si nunca renuncias, siempre aprendes. Y estar en el juego por algún tiempo te pone a la ventaja de cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier situación. Y eso es bueno para ti. Entonces, no renuncies. Siga intentando. El trabajo eficiente y no renunciar nunca, siempre da resultados. Y eso sí está garantizado. Número 8, y también nos pasa a muchos, esperar a que las condiciones sean perfectas para que tú intentes algo. Muchas veces hay gente que está viviendo la vida de sus sueños y empezaron en condiciones muy por debajo de las tuyas. Pretender que las cosas sean perfectas para que tú emprendas algo, para que tú comiences algo o para que lleves a cabo esos planes, es una pérdida de tiempo, porque las circunstancias perfectas, mira, no existen. Así que, lo que sea que tengas en mente, hazlo de una vez. Estás preparado. Créeme, si alguien puede con ello, eres tú. Y el momento es ahora. Espero que este análisis rápido de estas ocho conductas que puedes identificar en ti una o más, te pueda ayudar para erradicarlas el día de hoy o empezar paso a paso a tratar de dejar estas conductas que no te sirven. Yo soy Rodolfo Ugarte y me encantaría verte en mi próximo video. Así que bueno, hasta entonces, recuerda, siempre piensa positivamente.